Vamos ahora con temas policíacos y es que mira el día de antier por la noche una mujer que viajaba a bordo de una camioneta por el rumbo de la colonia independencia pues fue severamente lesionada con arma punzocortante por elementos que no fueron identificados la agresión fue alrededor de las 11 de la noche de el pasado lunes sobre la avenida independencia esquina con calle morelos al ser sorprendida por personas que portaban machete en mano fueron los vecinos del lugar quienes dieron parte a las autoridades a la secretaría de seguridad ciudadana a través del 911 911 indicando que personas estaban golpeando a una mujer automovilista al llegar al lugar los uniformados de la policía y personal de protección civil encontraron a la mujer que registraba varias lesiones en diferentes partes del cuerpo recibiendo atención de forma inmediata los testigos de pues de este incidente comentaron que los agresores viajaban en un automóvil Chevy huyeron del lugar y de ellos pues no no se sabe nada la mujer fue llevada a un centro hospitalario